¿Qué es la colectiva Morales Teatro? Se llama la desobediencia lésbica, en la cual también trabajamos con mujeres jóvenes que son lepianas, más que todo como para apoyarlas, para que sepan que no están solas en esta cultura que tenemos tan machista, tan sexista, en el cual muchas veces nosotros las mujeres lepianas, jóvenes, tenemos un triple, ¿qué es? triple peso por ser lepianas, por ser jóvenes y por ser mujeres. Entonces trabajamos para ellos también en esta colectiva. Eso es tu. Y tu grita. Bueno, yo vengo representada a la colectiva Jovenas Marquenses, son 20 jóvenes que están transformando lo que es el sexismo. Hay diversas edades, desde los 10 años hasta los 25 años. En el transcurso del año vamos teniendo diferentes talleres donde van pisotería o algo que me da la atención, así como también tenemos la formación sexista, donde tratamos varios temas, como la violencia hacia las mujeres, como el noviazgo y así, vamos tratando varios temas. Bueno, yo también soy de Amorales Teatro y como dijo Carla, nosotras ahorita somos 8, 8 mujeres jóvenes, casi todas estudiantes y dedicadas al teatro. Bueno, uno de los objetivos principales como se unió el grupo es por eso, por nuestras necesidades como mujeres y lo que nos une, ¿verdad? Que muchas veces es la violencia que hemos sufrido en las calles, en las casas, en las universidades, en muchos lugares. Y lo que nos lleva también a hacer teatro es la necesidad de decir lo que nos pasa y de manifestarnos que estamos en desacuerdo con una realidad y que queremos transformarla. Mi nombre es Doris Beró, vengo de Cojutepeque, soy parte de la colectiva juvenil feminista de mujeres salvadoreñas, con ellas trabajamos en la formación feminista, construyendo todo ese sexismo y todo ese sistema patriarcal, la educación que nos da todo el patriarcado, pero también soy parte del grupo de teatro Verlas del Mar, que está conformada también, además de teatro, por un grupo de danza. Y desde ahí tratamos de reflejar la violencia que vivimos las mujeres y dar así como los espacios para la prevención de la violencia. Y eso, eso es eso. Mi nombre es Sandra Ayala, yo soy parte de la colectiva juvenil feminista Esperanza del Futuro. Hay jóvenes de las edades de 11 hasta 23 años. Tocamos diferentes temáticas interesantes para los jóvenes y que también nos ayudan a formarnos como jóvenes feministas. Aparte de eso, también soy parte de la colectiva feminista de desobediencia lésbica. Mi nombre es Silvia Elizondo, soy parte de la colectiva ECHEV de San Salvador. Parte del trabajo de ECHEV viene desde el 2009. Hemos elaborado, bueno, el trabajo de más documentales. Hemos elaborado un POR y pues también hacemos como jornada de formación, tanto con las colectivas, también en la Universidad de El Salvador, algunos cineforos. Hacemos algunas campañas, las publicamos por medio de redes sociales y también pues en próximos situaciones así. En este año pues te vamos a sacar una revista, nos llaman Las Envergüenzas. Una revista feminista con varios contenidos, pues de denuncia, de información, de dar a conocer nuevas leyes que entraron en vigencia el año pasado y pues más de información. Mi nombre es Chantal Morales, pertenezco a la colectiva Juvenil Musa del Sol, que pertenece al municipio de Mexicanos. Nosotras estamos compuestas en tres células, que una pertenece a la colonia Cristo Redentor, a la otra el Cantón Zarroque y la otra, la principal, que está en los municipios mexicanos. Estamos, ahorita estamos 60 jóvenes, entre las edades de 8 a 18 años. También dirigimos bastante las temáticas hacia las, la problemática que están enfrentando las integrantes de nuestra colectiva, ya que muchas se les asesora, ya sea jurídicamente o psicológicamente, porque enfrentan diferentes posturas, ya sea en la casa o en la escuela. Y sobre todo que nosotras queremos que se lleve un camino más equitativo dentro de todas nosotras y para seguir forjándonos con una identidad de género y, sobre todo, que no sea sexista. Bueno, mi nombre es Cadalupe Carmen Sánchez, yo vivo en Tecoluca y represento a la Red de Mujeres Jóvenes y Adolescentes por el Derecho a Decidir. Igual que las compañeras, casi siempre trabajamos en las mismas temáticas, nosotras impartimos talleres de bisutería aquí en Anquil, encuentros deportivos. Igual luchamos siempre por los derechos de nosotras mujeres, no solo de nosotras, sino por las que vienen en camino, por nuestros hijos y todas las generaciones que vienen en el camino. Y también, este, por ejemplo, yo no lucho solamente por los derechos en sí de las mujeres, sino que yo busco la manera de tratar de que los hombres vean y nos visibilicen, no aislarlos de ellos, sino que ellos vean que lo que nosotras hacemos no está en contra de ellos. Bueno, hola, mi nombre es Edith Elizondo, formo parte también de la colectiva Morales Teatro. Este, también contarles de que a Morales también sube como una iniciativa de hablar de las mujeres, de hablar de las cosas que nos pasan a los mujeres jóvenes. Y de una manera transformadora, usando el teatro como una herramienta de incidencia política también. En el teatro podemos hacer transformaciones sociales. Bueno, yo soy Marilyn Cabezas y también soy de Morales Teatro. Y bueno, este, tenemos en común los intereses, ¿verdad? Por los cuales hacemos teatro, que es demandar los abusos que sufrimos las mujeres, desde el hecho social y también desde el hecho político, porque se nos prohíbe en este país. Y tengo entendido que también en México se retomó la penalización del aborto. Y entonces estamos luchando porque se despenalice y buscamos sensibilizar a la gente a través del teatro. Y bueno, no solo participamos en hacer teatro, sino que también nuestras actividades se remontan en otras actividades artísticas. Y también en las marchas participamos siempre haciendo algo artístico, ¿verdad? Porque cuando nos reunimos todas veníamos, traíamos ya una formación artística. Y es lo que nos gusta hacer. Y como eso nos gusta hacer, partimos de ahí para hablar desde nosotras las mujeres. Y esa es nuestra lucha. Solamente. Bueno, yo soy Mestli y soy también de parte de la colectiva Enchel. Prácticamente, bueno, nosotras, el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Es, pues, llegar, tomarnos la palabra y los medios. Porque estamos, bueno, no como quisiera, ¿verdad? Pero es un esfuerzo que estamos haciendo de impulsar el trabajo audiovisual, ¿verdad? De, para, para ahí plasmarlo, así como lo hace teatro también, ¿verdad? Para ahí plasmar este, nuestro, nuestro sentir, ¿verdad? Y nuestra inconformidad en cuanto a diferentes políticas que se han implementado aquí. Por ejemplo, la penalización del aborto, que es una política que ha, que ha estado, este, violentando los derechos humanos de las mujeres, de todas. O sea, sean niñas, adolescentes, mujeres, mayores, etc. O sea, todos, todas las mujeres somos violentadas con esa política de penalizar el aborto. Entonces, es algo que lo retomamos. También, este, la, el derecho a ser diversa, ¿verdad? El derecho a, a, a también saber que hay otras mujeres y visibilizar el trabajo a las mujeres lesbianas. Y también, este, bueno, lo hacemos con diferentes medios, a la audiovisual. Y ahora que queremos impulsar este pequeño proyecto que es una revista, ¿verdad? Que se llama Las Invergüenzas. Y creemos que, pues, estas herramientas nos pueden ayudar, por lo menos, si no a sensibilizar, como se dice, ¿verdad? Por lo menos a que haga un ruido hacia la otra persona, ¿verdad? Que, que como sabemos, nuestra cultura es súper conservadora, ¿verdad? Súper, ahora en El Salvador está bastante fuerte el, 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 lo fundamentalismo, ¿verdad? O sea, religioso, o sea, es súper fuerte aquí en El Salvador. Entonces, es algo con lo que queremos, nosotras irnos abriendo el espacio para, para poder visibilizarnos nosotras y también ir como potenciando el liderazgo de otras chavas, o sea, también alentando a otras chavas a que se, se sumen a, 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 a nuestra, a nuestros sueños, vea, a esa bandera que es súper difícil, pero que ahí vamos avanzando. También, este, comentar que como mujeres feministas, ¿verdad? Buscamos deconstruir las relaciones que se han construido socialmente entre las mujeres porque siempre vemos la competitividad entre nosotras mismas, ¿verdad? Y las malas críticas que recibimos siempre por nuestra forma de vestir y porque se nos ha enseñado que tenemos que ser delicadas, este, supuestamente un estereotipo de, de niña bonita, ¿verdad? Que tenemos que ser delicadas y esas cosas. Entonces, también queremos deconstruir esas construcciones sociales y decirnos a nosotras mismas de que podemos ser libres y no porque nos pongamos una camiseta somos, ese, marimachas, así como nos dicen, porque también tenemos nuestras orientaciones que son diferentes, ¿verdad? Porque cada quien tiene su forma de, de relacionarse de diferente manera en su intimidad y son cosas que se deben respetar, ¿verdad? No son cosas que nos etiquetan como lepianas, como marimachas o como locas, como brujas a veces. Y, o sea, ¿por qué sentirnos desmigradas o cosas así? Somos diferentes y queremos deconstruir esas cosas que nos dicen que nos hacen ser mujer y ver que en realidad no nos hacen ser mujer. ¿Y la red? ¿Por qué formaron la red? Bueno, quizás ahí, quizás contar, pues la red es la unión de todas, de 11 colectivas. Pues, comienza desde el 2005, van surgiendo nuevas colectivas, entonces creían, vemos, o sea, el esfuerzo que podríamos hacer ya en la unión, la articulación, el apoyo. Primero, nace el espacio como un espacio de ayudarnos entre nosotras, de fortalecernos, como resolver los problemas que tenemos individuales en cada colectivo. Entonces creo que primero nos suele también como una necesidad, disculpa, ¿no? Sí, sí, sí. También como una necesidad, o sea, de los problemas que estábamos viviendo cada colectiva. Ok, entonces busquemos la forma de darle salida entre todas, ¿verdad? Entonces primero fue como, digamos, la salida a los problemas que tenemos cada colectivo, que es una solución en común. Entonces ahí fue como, fue surgiendo y se fueron sumando las otras colectivas también, porque esas colectivas ya existían, pues. Entonces fue como, vamos sumándonos, vamos sumándonos, y ahí fue como también vamos surgiendo y vamos creando la necesidad también de hacer incidencia, pues, desde esta articulación que tenemos como red. Y ya participar en espacios ya nacionales y como vivir civilizando el trabajo de mujeres jóvenes. Y, no sé, han tenido dificultades o sienten que les ha servido, que ha mejorado, ¿cómo ven? Desde 2005, ¿no? La red ha sido cambiante, ha sido muy, muy cambiante. Siempre la red ha sido como el área de mujeres jóvenes del movimiento, las Mélidas, ¿verdad? El movimiento feminista. Entonces ha tenido dos personas, dos jóvenes anteriormente encargadas sobre el área. Y ahora la red cambió completamente y se han visualizado cinco áreas específicas para trabajarla, que son como cinco áreas claves. Este está el área de incidencia, el área de formación, el área de organización, las acciones artísticas y la otra. Y el área de finanzas, ahora están esas cinco áreas con cinco compañeras que están a cargo, se podría decir, aunque ellas solamente son las que le van a dar... Las referentes. Solo van a ser las referentes de esas áreas, pero al final siempre todo es trabajo organizativo. La red ha sido tan cambiante y cada... Claro que sí hemos tenido dificultades grandes, casi discusiones, a veces no nos ponemos de acuerdo, cuando hay mucho debate, siempre estamos ahí, pero al final como mujeres que somos jóvenes todas, llegamos a un consenso, llegamos a un acuerdo y pues cada dificultad nos ha ayudado para salir adelante y para verlo no como dificultad, sino como una oportunidad de mejorar el trabajo organizativo. Como una lección aprendida. Una lección aprendida. ¿Y qué piensan de la autonomía? Es un tema que... Los pepeos son un tema duro. Un tema que siempre... Creo que siempre sale en la discusión, siempre que estamos reunidas, así como ahorita. Siempre sale el tema de querer independizarnos también. Y también buscar la autosostenibilidad de los grupos, ¿verdad? Porque, quiera así o no, uno se... Aunque uno hace con, por ejemplo, las cooperaciones o algo así, uno siempre hace lo que al final uno enmolda, ¿verdad? Su propio objetivo y no termina haciendo las cosas que le pide la cooperación. Pero sí es como esa dependencia, ¿verdad? Del dinero. Entonces, es una cosa que todavía estamos discutiendo, pero sí creo que todavía no ha madurado la idea, todavía no... Quizás algunas no nos sentimos preparadas. Bueno, en la individual yo creo que sí, ¿verdad? O sea, partiendo de mi persona, ¿verdad? Este, yo creo que sí, o sea, podría ser posible, pero en la discusión ya grupal es como hay diferentes propuestas, hay diferentes puntos de vista. Entonces, no es... Es algo que siempre lo discutimos, pero que no ha llegado todavía a cuajarse esa cuestión de... De sentar una postura, pero sí todas creo que tenemos como esa inquietud, tal vez de la mayoría, como de ver cómo vamos independizando. Aunque eso sería como... Pero si hablamos de esa autonomía económica, porque de autonomía de tomar decisiones, yo considero que la red es completamente autónoma. Entonces, si hablamos desde la perspectiva que habla Mestre, sí es como que todas todavía estamos así como en duda, de qué va a pasar, cómo lo hacemos, pero en cuanto a tomar decisiones, y cada colectiva y la red en sí, es completamente autónoma. Sí, porque es que nosotros trabajamos, o sea, estamos bajo, digamos, la sombría de las Mélidas. Ellos nos proveen algunos recursos más bien en especie, por ejemplo, un espacio. A veces lo necesitamos, a veces no, se reúnen a veces cada quien en sus comunidades, o tal vez la personería jurídica, que a veces es importante para gestionar algún fondo. Pero ya que sí, la dinámica dentro de la red es totalmente... O sea, aquí, como dijeron las compañeras, cada quien también ve cómo es la dinámica en cada una de sus colectivas, ¿verdad? Sí llegamos a un... O sea, a donde confluyen todos, a un consenso, ¿verdad? Y sí, en algunas temáticas también nos ponemos de acuerdo, pero no hay quien nos esté diciendo, pues como pasa en otras... Pienso yo, en otras organizaciones que tienen siempre a las jóvenes, siempre como en función de las... Entonces creo que en esa parte, creo que sí somos bien independientes, incluso en la dinámica propia, la dinámica de las colectivas, así como... Pues sí, cada quien va haciendo. ¿Y son feministas? Sí. ¿Y por qué son feministas? ¿Por qué una tiene que ser feminista o decide ser feminista? Yo creo que una... Se decide al final de todo lo que le pasa como mujer en la vida, se decide ser feminista porque te das cuenta que no serlo es ir en contra de vos misma. y porque también el feminismo te da como herramientas para explicarte esta realidad que vivimos y la situación que nosotras vivimos. Si nosotras queremos cambiar una realidad, tenemos que conocerla, cómo funciona. Entonces, en lo personal creo que es por eso ser feminista. Y se me ocurre como... Es que hablan de edades que van desde los ocho, ¿no? O sea, es como... Sí, jóvenes. Entonces hay dificultades en la familia, en el entorno, o sea, porque en cierta forma una se emancipa, ¿no? Y se mete, como decía, militar o hacer parte de una organización, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? Sobre todo con la parte masculina, que la familia, con los varones, han tenido dificultades. Sí. Fíjate que quizás como en lo de las edades quizás entra también bastante la parte religiosa, ¿verdad? De que las familias están como que la religión me dice que una organización a la que vos ves como feminista te va a inculcar cosas que no van de acuerdo a tus principios, ¿verdad? Principios religiosos, con los que has crecido durante el patriarcado te va educando, ¿verdad? Entonces son como esas cuestiones por lo que ahora... O sea, también a la hora de educar a esas niñas, como de cambiar esas mentalidades con las niñas, porque son unas niñas de entre ocho y doce años. Entonces hay que cambiar las metodologías con las que trabajas con las adolescentes y las que trabajas con las jóvenes. Entonces esto viene como tanto a separar los grupos o a armar metodologías. Es como bastante difícil trabajar con las niñas. O sea, genera los problemas porque también te cuesta que tu papá o tu mamá te diga tienes ocho años, te voy a dejar ir a una colectiva, vos sola o así. Entonces como que genera ese tipo de conflicto. Pero creo que también así ha llegado también a la crear estrategias. O sea, hay colectivas porque somos colectivas bien diversas. Tenemos compañeras de la zona rural y la zona urbana, de edades entre los diez hasta los veinticinco, veintisiete años. Entonces cada colectiva ha trabajado su dinámica diferente y su estrategia para... O sea, si te pongo un ejemplo, o sea, que a mí me encanta, que por lo menos hay colectivas que las chavas son más dentro de los diez y quince años. O sea, estrategia es que yo no le voy a decir a mi mamá lo que voy a hacer a ella. O sea, ellas se empoderan de los conocimientos, pero se los guardan para ella. Y cuando les preguntes a tu mamá, ¿y qué van a hacer allá en las reuniones? Nada. ¿Y qué de? Nada. Que saben que el hecho de que digan que se están subiendo temáticas como el aborto y cosas así, o sea, los papás se van a escandalizar. Entonces ellas no votan por sí, que no hacen nada, aunque se empodera y se toman los conocimientos para ellas. También nosotras que hacemos teatro, no solo hemos tenido dificultades así en nuestra familia y todo eso, sino que en el medio artístico en este país, porque somos un grupo de ocho mujeres y cuando nos preguntan, ¿y por qué solo son mujeres? Que es siempre la pregunta, que es lo primero que nos preguntan, como que si no hay nada más importante, no sé, no pueden hablar algo de teatro, sino que siempre lo primero que nos preguntan, ¿y por qué solo son mujeres? Y cuando necesiten a un hombre en la obra, ¿cómo van a hacer? Y nosotras hemos optado, a veces por tener discusiones así, tratar de explicar, y en el medio también, porque el medio artístico de nuestro país es bien elitista, es bien elitista y sobre todo si sos joven y sos mujer y sos artista, no te toman en cuenta. Y entonces es una lucha que estamos haciendo, estamos montando una obra ya y hemos hecho varios trabajos, hacemos también body paint, hacemos un montón de cosas, buscando también siempre esa línea también de mostrar que las mujeres tenemos una autonomía. y sí, hemos tenido tantas dificultades por eso también. En el caso de nuestra colectiva, como ahí sí se vive bastante la diversidad, en el caso de las niñas, las que van entrando, lo que hacemos es como darles una pequeña entrada y como siempre tener a las más grandes ahí, a las que ya están más avanzadas, pero ir como retomando esos temas desde el momento en que ellas lleguen para el momento en el que venga un tema más mayor o de mucho más así como sorprenderse para ellas, ya ellas ya lo vayan, ya no les tome como algo raro. Y también en el caso de los permisos, siempre se tiene que ingeniar uno cómo le va a decir a los papás o qué le va a decir a las niñas que le digan, porque eso sí se da bastante, pero papás cuando son niñas pequeñas casi no las dejan ir. Entonces ahí sí creamos metodologías como a veces hasta raras, pero al fin ellas van y siempre se pueden ir. ¿Qué por sí? Yo creo que siempre dentro de la red se ha vivido como eso y dentro de las colectivas una complicidad entre nosotras y de cubrirnos, de apoyarnos. Entonces creo que hay parte también que ha fortalecido un montón las colectivas. ¿Quieren decir algo más? La Carla va a tocar una canción. Pero no cante. ¡Vaya la Carla! ¿Y ustedes van a hacer coro? ¡Vaya la Carla! Encontré una sirena Venía una mirada más profunda que el mar, su cabello ondulado al ritmo de mi respirar. Me acerqué a la roca en la cual estaba sentada y le pregunté Porque estaba sentada en esa roca, tan sola en esa isla y me contestó Los dioses del sexo me han mandado aquí, porque una vez una mujer ya fui Que deseaba otros seres iguales a mí, el olor de la piel de otra mujer Ellos me condenaron a vivir, quitaron mi sexo y me pusieron esta cola Pensando así en radicar con mi deseo Podrán haberme vestido de sirena, desterrarme y mandarme a esta isla Pero el agua va y viene y pronto traerá a más mujeres vestidas de sirenas Vestidas de sirenas Ahora llevo mucho tiempo en esta isla ¡Gracias!